La cantante estadounidense Mary E. Carey, tal como su expareja Luis Miguel, ha estado planificando la grabación de su propia bioserie, según reveló en una pequeña entrevista. Aún son muy pocos los detalles que se han revelado sobre este proyecto que sería una secuela que sumaría al libro de su vida titulado The Meaning of Mary E. Carey. La serie podría tener como base, las historias de su libro y se podría incluir los pasajes más llamativos de la vida de la afamada cantante, sus comienzos en el mundo artístico, su relación con Luis Miguel, su matrimonio fallido con el productor musical y empresario, Tommy Moutoule, actual esposo de la mexicana Thalía. Lo primero es lo primero. Escribí mis memorias el año pasado, The Meaning of Mary E. Carey, y solo es relevante para esta conversación porque ya está disponible la edición de bolsillo, aseveró en el programa radial de la emisora Z100. Preferiría hacer eso, por eso escribimos el libro primero. Si le me escucha no querría que dé más detalles. Me gustaría que fuera valiente, hermoso, espectacular y real, con un enfoque diferente. Entre risas aseguró que esta adaptación sería una serie de ocho partes, explicó Mary E. Carey. Además recalcó que estaría trabajando con su amigo Lee Daniels para lograr la adaptación de su libro a una película o serie. Por otra parte, en la última temporada de Luis Miguel, la serie producida por Netflix, retrató la relación entre ambos intérpretes, en la mayoría de los episodios se reflejó cómo era ese vínculo por momento súper explosivo y apasionado y por otros extremadamente tóxico y lleno de escenas de celos. Todo ese proceso se ve reflejado en este video que se presenta desde Netflix donde los actores reflexionan sobre el amor entre estos dos cantantes. En su libro The Meaning of Mary E. Carey, Mary E. Carey le dedica cinco páginas a los tres años que fue pareja de Luis Miguel. Cuenta cómo empezó su historia de amor, cómo es estar junto a un personaje con la personalidad del mexicano y por qué se separaron. En el capítulo que le dedicó al romance entre Luis Miguel y ella, relató que lo que más le gustaba de estar con el artista era la facilidad que tenía para sorprenderla, como cuando se deshacían de su seguridad para ir en busca de aventuras, sobre todo en México. Pese a los detalles y la arrolladora forma de ser de Luis Miguel, la intérprete explica que la personalidad del mexicano era muy compleja y que tras tres años junto a Luis Miguel, sabía que su relación no debía continuar porque no llegaría a ningún lado. Asimismo, reveló los detalles de su rompimiento donde en vez de ayudarse a sanar se estaban lastimando. No nos estábamos ayudando a sanar mutuamente, señaló en el cierre del capítulo. Por parte de Meraí y Ecarei, algo que llama mucho la atención, es si en la serie que pretende retratar su vida, ejemplificar a la relación con el Sol de México como lo hicieron los productores de Netflix en Luis Miguel, la serie, en la pasada y última temporada de la bioserie, protagonizada por Diego Boneta. Cabe señalar, que tras la llegada de diciembre, Meraí y Ecarei se vuelve tendencia en redes sociales cada Navidad, ya que revive el éxito de su tema Levant for Christmas is Duke, el cual se ha convertido en un himno para el mundo durante las fiestas decembrinas. La intérprete de Gwen Yuveliave, actualmente prepara un programa especial titulado Marias Christmas, de Majid Kentinus, que se transmitirá este 3 de diciembre en la plataforma Apple TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!